Ay muchacho, qué bonito que te veo Yo quisiera confesarte que te quiero Es muy guapa tu sonrisa y tu mirada Ay, qué lástima que tú no sientas nada Ay muchacho, qué bonito que te veo Yo quisiera confesarte que te quiero Es muy guapa tu sonrisa y tu mirada Ay, qué lástima que tú no sientas nada Ay muchacho, yo quisiera darte un beso Eres todo lo que sueño y lo que pienso Yo quisiera darte todo y más que eso Ay, qué lástima que yo no te intereso Muchacho guapo, ven pa'ca Ay, ven pa'ca, muchacho guapo, ven pa'ca Ay, ven pa'ca Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.